Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos, por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie. Les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de cáncer para el mes de febrero. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis videos, a mis lecturas. Gracias por tanto cariño, por tanto amor a las personas que me oyen por primera vez. Bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a estar oyendo les guste, les resuene. Y si es así, por favor, suscríbase, denle like y compartan para que otras personas se beneficien. Cáncer, esta es tu lectura para este mes. Vamos a estar empezando. Mis espíritus que no sea yo, sino ustedes, por favor, debélenme el futuro para Cáncer, Sol, Luna, Ascendente y Venus a través de la taza y café. Bueno, cáncer, lo primero que yo estoy viendo es el pensamiento de una persona recurrente para ti. Ok, una persona pues que no se siente muy feliz, no se siente pues muy contento, muy contenta. Y esta persona en Soledad te piensa mucho, te desea, piensa como en volver a buscarte para pues que ustedes tengan una relación que de repente pues pudieron haber pues tenido en el pasado o una relación en la cual pudieran estar tratando pues de arreglar algún tipo como de inconvenientes que pues hayan tenido en su vida. Yo veo que esta persona pudiera estar como sintiéndose insómnica, insómnico como por ti. Veo que esta persona ha llorado como bastantes lágrimas por ti y habla de que esta persona se pudiera estar comunicando como con este mes por medio pues de un texto o por medio de un mensaje que tenga que ver como por redes sociales o un email. Yo veo que pudieras estar gastando tiempo pues con esta persona porque veo que te pudieras estar como invitando a tener como si fuera pues algo relacionado con una cena o una conversación para que ustedes hablen de su relación o de lo que pudieran estar llegando a tener. Personas del elemento de agua que pudiera estar siendo de tu mismo signo, personas del elemento de agua que pudiera estar siendo escorpión o piscis o algo como por el estilo. Veo cambios inesperados en tu apariencia. Pudieras estar deseando cambiarte pues el corte o cambiarte pues algo que tenga que ver con tu apariencia pues de repente ropa nueva o algo como por el estilo. Te veo también pues gastando en tu imagen bastante, ¿ok? De repente pues cremas o algo por el estilo. Va a haber preocupación por todo lo que viene siendo como tu familia en este mes. Puede haber como un conflicto y aparte pues de todo esto pudieras estar pues llegando a tener como si fuera pues una firma de contrato bastante importante que te pudieran estar como promoviendo en el trabajo o pudieras llegar a estar comprando una propiedad. Yo veo aparte pues de todo esto que pudieras llegar a conocer a una persona nueva que esté relacionada con bienes raíces. Debes de tener muchísimo cuidado con tus dientes en este mes porque pudieras llegar a tener algún tipo como de rotura o algún tipo como de caries o algo como por el estilo. Veo aparte pues de todo esto que pudieras llegar a tener comunicación pues como te dije de esa persona pues que piensa como mucho en ti. Bueno, vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo la bola de cristal. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes. Por favor, débelenme el futuro para Cáncer Solunas en el Tiveros a través de la bola de cristal. Cáncer, lo primero que te está viendo a ti son tus piernas que te pueden estar doliendo mucho. Vas a llegar a conocer una persona que tiene que ver con la marina, un marín. Aquí está pues bastante claro y debes de tener mucho cuidado con traiciones porque te está saliendo una cobra, ¿ok? En todo lo que viene siendo tu bola de cristal. Cuídate mucho con traiciones de personas que tú conozcas y de decir cosas tuyas a todo lo que viene siendo como personas o sea muy cercanas a ti. Vamos a seguir viendo tu punta de cuarzo. Vas a tener mucha suerte con el número 10, vas a tener un golpe de suerte con el 61 y con el 10. Deberías de llegar a tener pues una herradura en este mes porque esto te va a estar trayendo muy buena suerte con todo lo que viene siendo como la suerte pues en general, ¿ok? Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo la punta, bueno, perdón, el abre caminos. Yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino, yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus anhelos más deseados. Hecho está, así es, ya es. Bueno, seguimos adelante con todo lo que viene siendo tu lectura. Cáncer, vamos a poner pues esto por aquí. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo. La lectura pues con el tarot del ascentista ilustrado por Giovanni Bacchetta. Te recuerdo, Cáncer, que estas lecturas son generales y no son personales. Te recuerdo aparte pues de todo esto que pudieras llegar a tener la posibilidad pues de apoyarme suscribiéndote para que te unas a esta gran familia que ya somos más de 217 mil suscriptores y también pues para que me ayudes a cumplir mi sueño de llegar a un millón de suscriptores. Vas a estar en medio de todo lo que viene siendo la posibilidad de tener un triángulo amoroso pero te sale pues una firma de documento muy positiva y una entrada de dinero muy buena. Hay una persona que te trae una buena noticia, ¿ok? Por medio de redes sociales. Hay alguien del pasado que vuelve. Tú pudieras llegar a tener como discusiones si tienes una persona en tu vida por medio pues de dinero y debes de tener mucho cuidado con mano negra. ¿Te acuerdas que te dije que te sale una víbora en este mes para tu bola de cristal? Bueno, pues definitivamente eso mismo que debes de tener mucho cuidado con personas falsas. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo la baraja española. Vamos a ver. Por favor débelenme el futuro para cáncer, sol, lunas, sonantes y venos a través de la baraja española. Pues de nuevo en el corte de tus cartas te habla mucho de la infidelidad pero pues habla de que tú pudieras llegar a recibir pues un dinero como muy positivo pero cuídate mucho de traiciones en economía. Si tienes una pareja, tu pareja te pudiera estar escondiendo algo. Debes de tener mucho cuidado con un hombre mayor que te va a estar trayendo inconvenientes. Cuídate mucho con situaciones legales, manejando. Habla de que vienes a recibir pues un dinero que te deben. Si estás pasando por todo lo que viene siendo como un proceso legal, pudieras llegar a recibir un dinero. Vamos entonces a seguir adelante con todo lo que viene siendo. El tarot de Raider. Vamos a ver. Bueno pues lo siento mucho. Tengo el sol en mis ojos y no estoy pues viendo perfectamente bien. Pero bueno estoy tratando pues de hacer lo mejor posible porque no me puedo estar moviendo pues mi mesa de aquí para grabar los videos. Bueno en el corte de tus cartas habla que pudieras llegar a tener el regreso de una persona que te hable de amor. Pero yo siento que pudieras llegar a conocer una persona del elemento de tierra. Capricornio Virgo Tauro. Pero ¿sabes qué siento? Siento también que pudieras llegar a tener un dinero que lo vas a estar ocupando para algo bueno para ti. Huágate la lotería cáncer. Mira que cartas tan bellas te salen. Por justicia divina te viene una gran prosperidad y un golpe de suerte. Así que pues lo vas a estar utilizando esto para mudarte o lo vas a estar utilizando esto para comprarte o cambiarte de carro. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo el tarot de las sombras. Vamos a ver. Cáncer, 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 salud, ascendente y menos. Cáncer te recuerdo que junto con esta lectura vas a estar teniendo tus lecturas semanales. Así que si no la has visto pudieras estarte pasando por la sección de video del canal. Cáncer lo primero que te está saliendo aquí es que tú pudieras estar de repente pasando por una situación un poco dura económicamente pero que la prosperidad vuelve a llegar a tu vida. Así que no te desesperes por ningún motivo. Principalmente si habías estado pasando por situaciones no muy fuertes. Viene definitivamente una gran abundancia para ti. Mira que cartas tan bellas. Habla de que esa abundancia te llega por medio de los ángeles y por medio de la fe. Vas a estar en el final de un ciclo. Si no la estabas pasando bien económicamente te vienen pues cambios muy positivos. Bueno vamos entonces a seguir adelante con el mensaje de los ángeles. Por favor débelenme el mensaje de los ángeles para cáncer, sol, luna, ascendente y venus. Shanti. Soy el ángel de la paz y te traigo tranquilidad y te aviso que te espera un camino más fácil. Celeste, un feliz cambio de casa, un nuevo lugar de trabajo que está en proceso. Este movimiento traerá energía nueva y positiva. Yvonne, tienes un más especial con los animales. Los ángeles cuidan de tus mascotas en la tierra y en el cielo. Bueno vamos entonces a recoger estas cartitas. Y entonces vamos a seguir ahora con todo lo que viene siendo la moneda consagrada. Vas a hacer una pregunta. Cáncer y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. Y las respuestas son sí. Bueno se me olvidaron los dijes. Vamos a ver qué le separa el futuro a Cáncer a través de los cartijes consagrados. Bueno lo primero que habla es de la camiseta del amor y esto habla de que alguien te declara tu amor en este mes. Te está saliendo el coral que pues esto viene siendo como que el mar te puede estar ayudando a aumentar tu familia. Precisamente te sale un flamingo que habla de que el mar te pudiera estar bendiciendo mucho. Y te sale esta figurita que viene siendo como un niño o una niña. Así que pudieras llegar a embarazarte. Te está saliendo esta moneda de parte pues de algún edificio. Y pues esto pudiera estar llegando a tener que ver con algo muy positivo. Que tenga que ver con tu economía. Ok. Pues vamos entonces a seguir adelante con números de la suerte. Vamos a seguir adelante con colores de la suerte. Y vamos a seguir adelante con piedra de la suerte. Bueno vamos a ver 46, 94, 68, 86, 03, 30, 19, 91, 14, 41, 42, 21, 95, 59, 93, 36. El día dorado va a estar siendo el 2. Signo más compatible va a ser libra. Menos compatible va a ser sagitario. Color de la suerte va a estar siendo rojo y amarillo. Piedra de la suerte va a estar siendo la amatista. Bueno hasta aquí la lectura para el maravilloso si no hay cáncer. Son lunas en el di Venus. Yo espero que la lectura les haya gustado. Y si es así por favor suscríbanse, denle like y compartan para que otras personas se beneficien. Bye bye.